Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua Mitrotti y tengo la fortuna de ser el director general de la Agencia Colombiana para la Reintegración. Hoy aprovecho para desearles a todos un muy feliz cumpleaños. Hoy todos ustedes están cumpliendo cinco años de construir una entidad excelente en el sector público, una entidad que se creó en el año 2011, pero que recoge los aprendizajes desde el año 2003, construyendo excelencia, construyendo capacidad, construyendo compromiso en la construcción de la paz para los colombianos. La Agencia hoy es un referente de política pública, de construcción de paz y de mostrar que desde el Estado se pueden hacer las cosas muy bien. Así que los invito a todos a seguir aunando esfuerzos por seguir poniendo toda nuestra capacidad, todo nuestro compromiso, nuestro profesionalismo al servicio del país que queremos construir y que nos merecemos nosotros y las futuras generaciones. Felicitaciones a todos, insisto, son ustedes los héroes de la reintegración los que hacen posible que la Agencia tenga estos resultados para mostrar y para sentirse orgullosa del Estado colombiano. Muchas gracias.